Vamos a repasar ya esas imágenes que nos ha dejado Natalia Montero el funeral en Atenas por el hermano de la reina Doña Sofía. Sí, José Luis, hemos elegido cuatro momentos, los más importantes de este funeral. Y en todos la protagonista es la reina emérita, Sofía. La imagen que nos ha dejado este día ha sido esta. Vemos aquí a los reyes eméritos junto a la infanta Cristina, también Elena y sus nietos. Pero hay más imágenes. Otra de ellas sería este momento en el que la gente le está pidiendo a Sofía que le saluda, que le sonría. Vamos a escucharlo.